Ven, no sé qué fará, dónde está, parla conmé, fino a que volverá. Ven, no sé qué fará, sabbia y vento y dentro la ciudad, soltanto buio y cuán, yo rimarré, yo asprenderé, el sol y el corno más. Se poi cadrá, pioggia y septiembre, lei no podrá, juntarse y no podrá. Yo no estoy aquí, no solo aspetteré, el sol y el corno más. Yo no estoy aquí, no solo aspetteré, el sol y el corno más. Yo no estoy aquí, no solo aspetteré, el sol y el corno más. Ven, no sé qué fará, sabbia y vento y dentro la ciudad, soltanto buio y cuán, yo rimarré, el sol y el corno más. Se poi cadrá, pioggia y septiembre, el corno más. Se poi cadrá, pioggia y septiembre, el corno más. Se poi cadrá, pioggia y septiembre, el corno más. Se la moj que... Se un ch� Surprisingly, si quere 디 turns a la ciudad, aunque sig Elena, una gran parte, se la campaña y a la ciudad, que es lo que ws von lágrinaria y septiembre,